Más de 180 estudiantes de universidades y escuelas politécnicas de todo el país participaron en la tercera edición del premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible Ecuador y para esta edición pues del premio se recibieron diversas propuestas entre ellos el coprocesamiento de residuos, disposición final y reciclaje de plásticos y materiales peligrosos alternativas de materiales de construcción, propuestas de saneamiento ambiental fuentes de energía no tradicionales y movilidad urbana durante la ceremonia de premiación Odebrecht dio a conocer a los ganadores de los tres primeros lugares básicamente diseño de construcción e implementación un biodigestor tubular a Nairobio continuo a escala industrial para la obtención de biol y biogás en la comunidad de Galte, Cantón, Huamote de la provincia de Chimborazo, Ecuador el autor Rommel Valdés Cuenca de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE la fabricación de ladrillos con lodos y fangos residuales depositados en el relleno sanitario de las iguanas provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas de Guayaquil y canales de drenaje el autor Javier Orellana León de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil uso de energía calorífica de una compostera para un calefactor de agua doméstica en áreas rurales autores Maritza Cóndor Viracocha y Gladys Caixa Chango Luisa de la Universidad Central del Ecuador el premio Odebrecht para el desarrollo sostenible es una iniciativa de la organización Odebrecht que nace en Brasil en el año 2008 y que en la actualidad se desarrolla en 12 países de América, África y también en Ecuador el premio se entrega anualmente desde el año 2013 es decir como les comentaba al inicio esta es su tercera edición Música